¿Qué tal? Buenos días con todos. Mi nombre es Antonio Quirte y yo soy el instructor del curso y les doy bienvenida a este webinar introductorio de la segunda edición del curso Análisis Estadístico con R. Este curso es un esfuerzo que, como ustedes van a poder ver en la presentación, tiene que ver con un proyecto que es el Club de Reacción Científica. Esto tendría que ser el segundo módulo de ese paquete de cursos que se constituyen en realidad una intervención estructural para poder la investigación de calidad en el Perú. En esta charla vamos a hablar de tres cosas en particular. ¿Por qué es importante aprender estadística? ¿Por qué es importante aprenderla con R? Y ¿Por qué este curso en particular te va a ayudar en tu carrera tanto a nivel profesional, académico, como a nivel personal? ¿Por qué aprender estadística? Es una muy buena pregunta y la razón fundamental es porque esto constituye una habilidad esencial para lo que es el desarrollo de cualquier profesional independientemente de su carrera. Y esto es importante entenderlo de esa manera. ¿Por qué razón? Porque hoy en día cualquier profesional está obligado no solamente a entender la estadística, sino a dominarla para poder producir informes técnicos, reportes, ensayos, manuscritos científicos, presentaciones y en general. Lamentablemente, cuando uno pregunta a quienes quieren investigar y publicar, todo se alzan la mano. Cuando uno le pregunta a quienes quieren aprender estadística, pues son muy pocos, sin entender que hay una correlación perfecta entre este tipo de detalles. Entonces, este curso está diseñado específicamente para que todos aquellos que desean aprender estadística para investigar y publicar adquieran esas habilidades y puedan utilizarlas no solamente para investigar y publicar, sino para todos los demás ejes de su profesión. La estadística como herramienta para buscar la verdad. Esto es algo que nosotros hemos estado impulsando, no solamente en el ámbito académico y en el ámbito profesional, sino en general, que la gente que quiere practicar la toma de decisiones basadas en evidencia pueda entenderlo. Y esto incluye a todas las autoridades en todos los niveles de jerarquía del Estado. De hecho, el tercer libro de este proyecto, el CRAC, va dirigido específicamente a entrenar a la gente en toma de decisiones basadas en evidencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el primer módulo del curso enseñamos metodología de investigación, en el segundo módulo estamos enseñando estadística, y en el tercer módulo enseñamos epidemiología de salud pública para tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, la idea en general es de que no importa qué decisión estés tomando, ustedes quieren aplicar esa decisión a un universo de estudio, pero cuando uno define ese universo de estudio, lo hace en función a determinados criterios de inclusión y exclusión, que es su población de estudio. Y en esa población de estudio, normalmente no tienes los recursos para investigarlos a todos, así que tomas una muestra, que es una fracción, y que tú esperas, de acuerdo a tu muestreo, que ésta sea representativa, para que los datos que tú tengas de esa muestra te permitan hacer una inferencia a esa población de estudio, pero eventualmente siempre suceden cosas como que pierdes sujetos en el enrolamiento, en el seguimiento, no tienes información incompleta, o por último, pierdes datos y tienes al final lo que se conoce como tus datos o tu muestra final. Y si no has hecho ese proceso de muestreo adecuadamente, la validez interna y externa con la que vas a poder extrapolar los resultados de tu muestra final a tu población de estudio se va a ver de alguna manera limitada. Pero si has hecho ese proceso, efectivamente todo aquello que tú midas en tu muestra, que son tus estadísticos, que pueden ser desde cosas como frecuencia absoluta, frecuencia relativa, promedios, medianas, etcétera, vas a poder inferirlos a la población de estudio para estimar los parámetros, que es aquello que uno quiere medir en su población en general. Entonces la idea detrás de este ejercicio de aprender a usar la estadística como una herramienta para la búsqueda de la verdad, es que tú quieras estudiar en la población de estudio a través de un muestreo, obtengas una muestra, recolectes tus datos, estimes estadísticos, y con esos estadísticos puedas aplicar a través de la inferencia causal una estimación de lo que sucede en esa realidad. Entonces para poder hacer ese trabajo de poder inferir, requieres tener un concepto claro, y eso tiene que ver con la representatividad de tu muestra, con la validez interna y externa de tu estudio, y por último con un concepto del que se habla muy poco, pero que es el más importante, que es la transportabilidad. ¿Qué cosa es la representatividad? Es sencillamente el grado en que tu muestra caracteriza tu población de estudio, y esto depende justamente de que has aplicado un proceso de muestreo, que busca que al ser aleatorizado, efectivamente tú representes adecuadamente a esa población con una fracción pequeña de la misma. Pero no hacemos eso porque queremos representar, queremos hacer eso porque la inferencia causal, que es esa magnitud de asociación que estimamos en la muestra, podamos extrapolarla a la población de estudio, libre de un sesgo, que es el sesgo de confusión. Entonces, ¿qué cosa es la validez interna? Es el grado en que la inferencia causal de un estudio se encuentra libre del efecto de ese sesgo de confusión. Pero nuevamente, nosotros no hacemos los estudios para tomar esa información para nuestra población de estudio, lo hacemos para otras poblaciones similares a la nuestra. Entonces, lo que queremos es tener una buena validez externa, que es la generalidad de los resultados de una población de estudio a otras poblaciones. Nuevamente, no hacemos para reflejar los resultados, sino efectivamente, que esa magnitud de asociación llámese un eficaz, un efecto, una prevalencia, una incidencia, o algo que hayamos estimado a partir de nuestros datos, podamos extrapolarlos a otras poblaciones. Uno hace un ensayo clínico controlado utilizado para utilizar esa evidencia, para informar a toma de sesiones en otras poblaciones. Y eso se conoce como la transportabilidad, que es, en términos sencillos, cómo tú puedes generalizar esa inferencia causal de la muestra de tu estudio a otras poblaciones. Entonces, entendiendo estos cuatro conceptos, ustedes van a poder utilizar la inferencia causal para efectivamente generar evidencias para informar la toma de sesiones. Y en el curso vamos a hablar específicamente cómo estadísticamente podemos nosotros, al plantear una exposición de interés, un desenlace de interés que es la asociación de interés de nuestro estudio, hacerlo en presencia de confusores y modificadores de efecto, ¿no? Y un confusor, básicamente, es aquella variedad de que nos puede distorsionar esa asociación que estamos nosotros interesados en investigar. Y esa asociación puede ser una cosa muy avanzada, muy técnica, ¿no? Por ejemplo, la asociación entre el marcador CXR5 y el cáncer de mama, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hablamos de un marcador genético del que tú nunca has escuchado, lo que te está faltando entender es el marco teórico del cáncer de mama, y cómo se reconocen aquellos factores de riesgo, factores de protección que se asocian a ese desenlace. Entonces, para tú poder explorar esa asociación, tienes que conocer ese marco teórico y ajustar tu asociación por esos confusores. Entonces, si tú lees un poco, te vas a enterar de que algunos marcadores se asocian a cosas que no tienen ninguna posibilidad. Por ejemplo, el largo del cabello. Entonces, si tú usas un marcador genético del largo del cabello y lo pretensas asociar a cáncer de mama, eso está severamente confundido por la variable de género. ¿Cómo te enteras tú de que esa asociación entre cabello largo y cáncer de mama es espuria, es una asociación falsa? Cuando en tu análisis estadísticamente te va a salir una asociación muy fuerte, una magnitud de asociación enorme, estadísticamente significativa, te vas a dar cuenta cuando al ajustarlo por estos confusores, esa asociación desaparece. Y por eso tú puedes concluir que estadísticamente esa asociación de una asociación espuria es una asociación falsa. Y eso es exactamente lo que vamos a aprender en estadística. Y para esto vamos a aprender todos los modelos lineales generalizados, que son aquellos modelos de relación que nos permiten usar esta técnica de análisis de relación multivariado para poder distinguir aquellas asociaciones que son falsas de aquellas que son verdaderas. Y hay otras variables que también se pueden comportar como modificadores de efecto, ¿no? Y ustedes vamos a ver en el curso algunas de mis publicaciones en las que hemos podido identificar modificadores de efecto y cómo estos, al comportarse como modificadores de efecto, alteran la magnitud, pero no alteran la direccionalidad de la asociación entre nuestra exposición de interés y nuestro desenlace de interés. Eso es crítico, ¿por qué razón? Porque en el mundo biológico las mujeres y los varones son muy distintos, por ejemplo, ¿no? Y una variable prototípica modificador de efecto es el género. Entonces, en cáncer de mama, por ejemplo, que es el ejemplo que estábamos utilizando, los hombres también tienen cáncer de mama, pero su riesgo es infinitamente menor comparado con las mujeres. Entonces, en muchos de los estudios de cáncer de mama se suele estratificar, no es en la técnica de estratificación para controlar el riesgo que ejerce la variable de género entre la asociación entre nuestra exposición y desenlace de interés. Entonces, ¿cómo se hace? Generando variables de AMI, metiéndolo en tu modelo de relación multivariable y probando de que hay una asociación estadísticamente significativa con esa variable de AMI. Entonces, en este curso ustedes van a aprender a utilizar confusores, a estimar, a diferenciar las asociaciones causales, las asociaciones que son espurias, van a aprender a identificar modificadores de efecto y, en general, a utilizar esta herramienta de la estadística como, nuevamente, una herramienta para diferenciar la verdad de lo que es falso. Y este es un ejemplo, ¿no? Si ustedes hacen un estudio en el cual asocian la cantidad de tiendas IKEA por 10 millones de habitantes con la cantidad de premios Nobel que tienen los países, van a encontrar una asociación lineal extraordinaria, ¿no? Si ustedes lo cuantifican, eso tiene una correlación de 0.82 con un R de Pearson que te dice, básicamente, que hay un 82% de correlación entre el índice per cápita de premios Nobel por cada 10 millones de habitantes y las tiendas IKEA por cada 10 millones de habitantes. Ustedes pueden hacer este mismo ejercicio con los chocolates, con el consumo de chocolates. Y van a encontrar una correlación extraordinariamente significativa con una magnitud de asociación muy alta, pero viene el problema de que esa es una asociación espuria, es una asociación falsa. Entonces, ¿cómo te enteras tú de que esto es falso cuando empiezas a ajustar esta asociación por otros confusores conocidos que son los que, de acuerdo a la literatura, están asociados al índice per cápita de premios Nobel? Entonces, ¿cuál es uno de los mensajes fuerza de este curso en particular? Que correlación no necesariamente es causalidad y que esa asociación estadísticamente significativa que se ha encontrado es uno de los 10 criterios de Bradford y Hill que te van a permitir diferenciar si esa asociación que tú estás observando es una asociación espuria si comparada con una asociación real. Entonces, ¿qué cosa es una correlación? Es simplemente el grado en que dos variables están relacionadas linealmente. ¿Qué cosa es la causalidad? Es la influencia por la cual un evento, proceso, estado u objeto, que es decir, una causa, contribuye a la producción de otro evento, proceso, estado u objeto, el efecto, donde la causa es parte responsable del efecto y el efecto es en parte dependiente de esa causa. Entonces, entender de que la estadística te va a producir no solamente un parámetro importante de estos criterios de causalidad tiene que ver directamente con los diseños del estudio. Entonces, los diseños del estudio te van a aportar otros criterios de causalidad importantes. Entonces, ¿por qué es tan importante que en esa primera semana revisemos los conceptos claves del primer módulo, que es metodología e investigación? Literalmente, van a aprender en esa primera semana todos los diseños del estudio, los más importantes, cómo se clasifica y cuáles son sus fortalezas y debilidades. Es precisamente por esto. Entonces, no es correcto enseñar estadísticas sino enseñar metodología e investigación. De ahí que una de las primeras clases del curso es específicamente metodología e investigación y enseñarles los diferentes diseños del estudio. Entonces, como ustedes pueden ver en este listado de criterios de causalidad, uno de ellos es fuerza de asociación, que es lo que te cuantificas estadísticamente. Otro es temporalidad, que es decir que la causa precede el efecto. Otro es dosis y respuesta, que depende mucho de tu diseño del estudio. Otro es la consistencia, que es básicamente cómo estos resultados son observados en otras poblaciones de circunstancias diferentes. Otro es la procedencia biológica y la explicación científica, que ustedes sepan a nivel molecular, a nivel biológico, que efectivamente existe una explicación para esa asociación que están observando. Otro criterio es la especificidad, que es una causa que tiene un efecto en particular, es específico de ese efecto. Otro es coherencia, que es la asociación que no contradice el cuerpo de evidencia. Tiene que ver con cómo contrasta los resultados de tu estudio con los de otros estudios. Otro es evidencia experimental, que tiene que ver ya con que si tu estudio procede, tu evidencia procede de un ensayo clínico controlado al autorizado, un estudio experimental al autorizado o no al autorizado, etcétera, etcétera. Y por último, analogía, que es que dos causas con similar mecanismo de acción van a producir el mismo efecto. No hay una receta de cocina que te diga, oye, de cada cinco o nueve criterios es suficiente para que tu denostiques causalidad, pero sí hay una coincidencia en que cuando una asociación es causal, chequea muchos de estos criterios o la mayoría de estos. Y hay otros escenarios en los cuales, por ejemplo, uno no puede llegar por consideración escéptica a la evidencia experimental. Llámese la asociación que hay entre consumo de cigarrillos y cáncer de pulmón. No existe un ensayo clínico con una autorizada en el que se haya puesto al azar a un grupo de personas de fumar en una caja de cigarrillos cada día por un año para ver si tienen cáncer de pulmón. Eso no es ético. Entonces, la evidencia que soporta la asociación causal entre consumo de cigarrillos y cáncer de pulmón chequea varios de estos criterios, pero no chequea, por ejemplo, la evidencia experimental. ¿No? Y de hecho, hay ensayos clínicos pero no tienen que ver con la exposición, sino con la reducción de la exposición. Y nuevamente, hay evidencia experimental pero no es directa, es indirecta. Entonces, los métodos para controlar ese sejo de confusión que es lo que vamos a incidir mucho en nuestro curso son muchos. Algunos tienen que ver con el diseño, otros tienen que ver con el análisis, pero la recomendación general es que hagan una combinación de estas estrategias para controlar ese sejo de confusión. Entonces, por ejemplo, ustedes ven en esa imagen de la izquierda una nube de puntos en la que ustedes pueden decir efectivamente, se aprecia una relación, una asociación de tipo lineal, ¿no? A mayor X, mayor Y, X, ¿qué cosa es? Es la exposición de interés y es el desenlace de interés. Pero, ¿qué pasa? Y nosotros planteamos y la pregunta del millón es si esa asociación que estamos observando gráficamente es o no es causal. Entonces, para tú poder controlar el sejo de confusión y efectivamente discriminar si esa asociación es espuria o es falsa, lo que tienes que aplicar son diferentes estrategias. Desde el punto de vista de diseño, puedes usar la restricción que es el uso de los criterios de exclusión para controlar a confusores. En el ejemplo con el que veníamos presentando el cáncer de mama, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a excluir a los varones del estudio. Y con eso acabamos con el sejo de confusión de género y hacemos nuestros estudios solo en mujeres, ¿no? Lo cual es perfectamente válido, pero está haciendo una técnica de control del sejo de confusión por diseño. Entonces, la restricción es de repente la forma más poderosa de controlar el sejo de confusión desde el diseño del estudio. Otras técnicas son la autorización, que son los ensayos técnicos controlados y autorizados, y otras técnicas son las de pareamiento de los estudios de casos y controles. En el análisis, tú vas a complementar lo que usaste en el diseño con otras técnicas. Y la más recomendable en este caso, ¿cuál es? La regresión multivariable. Pero para eso tienes que aprender los diferentes tipos de análisis de relaciones, de colección lineal, logística, ordinal, poazón, decox, y politómicas, y otras, ¿no? Y todas estas las vamos a dedicar sesiones en entregas del curso a todas y cada una para que ustedes no solamente la tengan en su arsenal de análisis, sino más importante que tenga una guía clara y escrita, que está escrita en un capítulo del libro de texto del curso para poder seguirlo con dos prácticas desarrolladas en cada caso. Entonces, van a aprender a hacer relación multivariable y otras técnicas que son descritas son análisis de sensibilidad que es importante sobre todo para controlar el efecto de valores influyentes, ¿no? Y en el curso les cuento esta historia de que si ustedes están midiendo la talla promedio, un grupo de niños escolares de sexto de primaria, imagínense que Lebron James manda a su hijo estudiar en ese colegio, ¿no? y les toca a un niño que mide dos metros. ¿Qué pasa con tu estimación de la talla promedio de esos niños? Se va a alterar por completo, pero ¿cómo tú resuelves esto desde el punto estadístico? Desde el punto de vista estadístico es reportando tus resultados con todos y luego reportando tus resultados sin ese valor influyente. Y con esa comparación lo que vas a encontrar es efectivamente que ese valor influye en tu estimado de la magnitud que estás tratando de estimar de ese estadístico y por ende estás obligado a reportar los dos resultados, ¿no? Entonces, un consejo en general que van a aprender en este curso es que combinen estrategias, particularmente combinen la restricción con la reducción multivariable y tonaliza sensibilidad para que puedas distinguir asociaciones caotrales de los que no lo son. Si ustedes controlan por un confusor, digamos el confusor Z, prácticamente ustedes pueden ver que ahí se dan cuenta claramente de que no hay una asociación alguna entre X e Y, no es literalmente plana, ¿no? Y justamente eso es un claro ejemplo de la variabilidad que ustedes van a poder analizar cuando ajustan por un confusor y cómo esto les permite distinguir que esa asociación que habían observado previamente como lineal, significativa, una correlación positiva, es en realidad una asociación de tipo Spudio. Entonces, estos son todos los métodos y modelos de relación que vamos a aprender en el curso. Vamos a aprender a distinguir variables cuantitativas de tipo continuas y utilizar una restribución gaussiana y aprender el modelo de relación lineal para poder modelar ese tipo de resultados. Vamos a aprender a atacar problemas de desenlaces binarios, ya sean cuando la prevalencia es menor del 10% con una relación logística o cuando la prevalencia es mayor del 10% y reportar razones de prevalencia con un modelo lineal con varianzas robustas, utilizando la técnica de relación de Poisson. Y esto es importantísimo porque razón porque suelen cometer algunas investigadoras el error de reportar odds radio en todos los estudios transversales, sin percatarse de que el odds radio es un pésimo proxy del riesgo relativo cuando la prevalencia en la sendase de interés es mayor del 10%. Entonces en estos casos lo que se recomienda estadísticamente es que reportes las razones de prevalencia porque esas son incisgadas y ese es un tema que vamos a discutir en profundidad cuando ataquemos el modelamiento de datos de tipo binario. Cuando son las variables de tipo politómica vamos a enseñarles a resolver esto con una relación ordinal y una relación politómica que es básicamente reportar los radios y luego van a aprender ustedes a analizar variables de tipo conteo o variables continuas con distribución no paramétrica utilizando las técnicas de poasón y alternativamente todas las alternativas que se utilizan para poder modelar datos que no tienen distribución o que están sobredispersos que es enseñarles a usar semipoasón semibinomial binomial negativa ser inflado y eso lo vamos a ver justo en la clase de poasón y finalmente le vamos a enseñar a hacer análisis de variables de tiempo para eventos con modelos de revisión de Cox para estimar razón de hazard como la manitud de asociación de interés entonces todas estas herramientas van a formar parte de su arsenal de habilidades de análisis avanzado para que ustedes puedan resolver problemas de modelamiento de datos con cada uno de este tipo de desenlaces y con eso cubrir más del 95% de sus necesidades de análisis por eso que les hablamos de que este curso es suficientemente completo como para que ustedes estarán armados como estadísticos avanzados entonces la segunda parte de esta charla tiene que ver por qué aprender todo lo que hemos conversado anteriormente con R y por qué R ha emergido como una de las principales plataformas de análisis de datos y una de las razones ya completando el chiste de arriba es de que les preguntaba ¿quiénes quieren investigar y publicar todo? ¿cuántos quieren investigar estadística? pues pocos ¿y cuántos quieren aprenderlo con R? pues desaparecen y la razón fundamental es de que existen muchas barreras que han hecho de que países como el nuestro pues estén muy retrasados en términos de investigación ¿no? en países como Japón Alemania los chicos empiezan a codificar desde el colegio todos hablan inglés y todos tienen un entrenamiento en programación básico ¿por qué razón? porque ya son niveles de tipos de ignorancia que se han ido construyendo producto del avance de la ciencia entonces en países como el nuestro todavía se permite que estudiantes de posgrado no hablen inglés nunca han aprendido programación y no sepan absolutamente nada de estadística ¿no? lo cual en otros países sería un crimen entonces lo importante de ese tipo de oportunidades es que ustedes chequen esas herramientas faltantes y se armen con ese tipo de habilidades esenciales para profesionales pero ya desde un punto de vista superando estas barreras ¿no? por eso es que no solamente van a tener el curso van a tener el repositorio de videos el repositorio de prácticas desarrolladas sino más importante van a tener un libro de texto en español que está hecho en función a los contenidos del curso y van a tener toda una herramienta que en este curso vamos a ignorar incluso en una página web en un formato de bookdown para que tengan acceso a todos los códigos y puedan utilizarlos en su proceso de aprendizaje ¿por qué aprender R? porque R es un programa de programación considerado hoy en día como un aprendizaje esencial para competir en el mundo laboral entonces R y Python son normalmente las dos herramientas que te piden cuando tú quieres presentarte como un investigador como un epidemiólogo como un saludista público incluso como una un gestor de riesgos en el mundo privado y público las razones para aprender hay muchas pero las principales son uno R es gratuito y eso es una de las cosas más maravillosas de R es un software libre de código abierto que se actualiza de manera gratuita y permanente y está justo a la vanguardia de todos los análisis que se requieren segundo es fácil de aprender ¿por qué razón? porque hay un montón de una comunidad maravillosa de usuarios que lo que hace es compartir tutoriales compartir libros compartir manuales compartir videos a los cuales ustedes van a poder apoyarse para poder aprender los nuevos herramientas de análisis ¿no? quieren hacer análisis espacial hay todo un mundo de libros y recursos que ustedes van a tener acceso en este curso y que nos vamos a ir compartiendo a lo largo semana a semana pero sobre todo pueden literalmente resolver cualquier problema de análisis estadístico con diferentes herramientas de este programa y nuevamente R no es por los puros uno de los software de mayor crecimiento sino por el mismo hecho que es gratuito y por el mismo hecho que tienes toda esta plataforma de soporte pues es muy popular entre los data scientists y demás y por último una de las cosas más sexys de R es que tiene la mejor herramienta de visualización de datos de hecho para este curso vamos a lograr un módulo específico en el que les vamos a enseñar a hacer más de 200 gráficos distintos ¿no? y tiene que ver con esta idea de que para poder reportar resultados la forma más extraordinaria de hacerlo es haciendo visualización de datos entonces R es una excelente plataforma para poder crear gráficos visualizarlos y sobre todo comunicar resultados la investigación y por qué aprender R porque ustedes van a tener tres procesos que hacer en un proceso de investigación primero recolectar y manejar datos entonces ustedes pueden crear fichas pueden crear documentos pueden crear repositorios de datos en R y eso es una cosa extremadamente útil sobre todo en cuarto que es justamente la última evolución y el saldo cualitativo que ha dado R como plataforma de programación lo segundo que es un software potente para realizar análisis efectivos análisis gráficos análisis de data de machine learning y todos los análisis de la relación y modelamiento de datos que vamos a aprender en el curso por último R es una herramienta que viene con una herramienta editora de texto que justamente te va a permitir no solamente producir documentos de Word PDF o HTML y páginas web que es un producto de tu análisis entonces una cosa que hemos estado haciendo ya en nuestras últimas publicaciones científicas es que los documentos de materiales complementarios que acompañan a los manuscritos los hemos ido publicando directamente con R en PDF y con cuarto esto es cada vez más fácil porque justamente tiene una herramienta de render que te permite imprimir todo tu código y todo tu formato de texto como si fuera una revista con mucha flexibilidad ya puede ser incluyendo tu código incluyéndolo cambiando el tamaño de letra cambiando el fondo como si fuera un Word en realidad pero esto lo vamos a aprender en el curso y se van a dar cuenta de que esto evolucionaba muchísimo incluyendo incluso herramientas de inteligencia artificial entonces el estadístico ¿por qué aprender en R porque facilita tu aprendizaje y comprensión? ¿por qué es un lenguaje de programación y tiene una herramienta fantástica de datos? ¿por qué es muy potente? te permite hacer Big Data ¿no? y no solamente y tiene muchísima flexibilidad para nuevos desarrollos ¿no? porque eso es importante porque normalmente cuando usas Stata o SAS o lo que sea tienes que cambiar de software de un módulo de intercooler a uno de 16 núcleos y los costos varían extremadamente tener una licencia de Stata intercooler básica te cuesta 256 dólares es una herramienta de 16 núcleos te cuesta 10.000 dólares entonces es una cosa muy restrictiva software como SAS son extremadamente imponentes muy bonitos pero cuestan la vida y normalmente no son pagables como personas sino solo como instituciones ¿no? y así ¿no? pero IR tiene esa ventaja ¿no? de que aguanta una buena cantidad de datos tanto así que puedes analizar datos abiertos del Perú sin mayor inconveniente llámese datos de enseñar datos de mortalidad de vitalidad de hecho vital y bases de datos que pesan gigas sin mayor inconveniente ¿no? entonces ya depende mucho de que qué tan fuerte es tu computadora para poder poder usar esa cantidad de enorme datos y dicho sea de paso hay ejercicios en el curso y prácticas desarrolladas que están que donde vamos a enseñar a hacer Big Data y este tipo de análisis entonces para terminar ¿por qué aprender estadística y IR en el curso de análisis estadístico con IR? bueno para empezar como les decía esta es parte de una intervención estructural y resulta que cuando yo me vine terminado el doctorado en Hopkins vine al Perú con toda la ilusión de formar una nueva generación de investigadores me doy contra la pared de las barreras de idioma de falta de acceso a recursos de investigación de un montón de docentes que enseñan investigación se han publicado un artículo en su vida y un montón de barbaridades que sucedían en el Perú que eran muy patronomónicas de nuestra realidad ¿no? y esto en realidad un diagnóstico que hicimos que es un problema de inequidad de acceso a recursos de investigación que se nota mucho cuando tú comparas Lima con regiones en regiones cuando tú comparas capital de región con provincias cuando comparas y generar universidades públicas con universidades privadas ¿no? y eso me doyó mucho porque yo soy de San Marcos ¿no? entonces regresé a San Marcos y enseñarles programación enseñarles estadística enseñarles procesos de coordenadores estadísticos fue hablarles como chinos mandarinos no entendían nada y tenían un problema muy serio de procesamiento y tuvimos que validar contenido que es utilizando una técnica que se llama teaching as scholar y no solo eso sino empezar a hacer en ese desarrollo de contenidos desarrollar todos los materiales que permitan realmente enseñar este tipo de tópicos de manera clara y sencilla entonces hicimos un diagnóstico de cuáles son aquellas habilidades que se requieren para investigar y publicar y este fue el diagnóstico ¿no? primero aprender a hacer preguntas de investigación utilizando la estrategia PICO aprender a hacer revisión sistemática y hacer busca de literatura y lectura crítica de evidencias aprender a usar gestores de referencia que son programas para poder manejar referencias necesitas y referencias en los artículos buenas prácticas de investigación para lidiar y prevenir los problemas de ética en investigación animal y en animales enseñarles cómo prevenir el plagio de la copia y otros problemas de integridad académica conocer los estándares de publicación que son esta serie de guías que existen para que te puedas redactar los diferentes diseños de estudios hablar específicamente de los diseños de estudios enseñar a hacer cálculos y también demuestra que en este curso es un capítulo en particular todo lo que se dan es estadístico y finalmente enseñar a la redacción científica esto fue básicamente nuestro punto de partida y luego con esto empezamos a hacer ese proceso de validación de contenidos lo primero que hicimos fue validar los contenidos del curso de metodología e investigación y para esto hicimos dos cursos en 18 ciudades y fue una cosa muy rica pero básicamente empezamos a mostrar para poder validar los contenidos de este primer curso y publicar el primer libro de esta serie de esta trilogía de libros de texto que es el Club de Redacción Científica y que ustedes lo pueden adquirir en Amazon lo pueden escribir en Amazon en inglés y en español el libro lo tenemos siempre en físico y básicamente en este curso van a aprender las bases de lo que es metodología e investigación el segundo curso es este análisis estadístico nuevamente hemos validado los contenidos diferentes poblaciones para tenerlos listos y precisos para enseñar a cualquier persona que haya terminado el pregrado y esto terminó con la publicación del libro Análisis Estadístico con R que está disponible en PDF de manera gratuita en la biblioteca de UTE que fue el sponsor de este libro y no solamente va a ser actualizado en una segunda edición a la cual ustedes van a tener el privilegio de acceder como parte de esta segunda edición del curso pero ya en su formato de Bookdown y en una página web que es la que vamos a estrenar en las próximas semanas y finalmente este tercer módulo que es el módulo de Epidemiología de Salud Pública que ya estamos ya terminados en el proceso de validación y ya firma el contrato con la editorial Planeta para que lo publiquen pero este con cargo a que sea para público en general que sirva como un manual para informar la toma de decisiones que es una cosa ya un reto mucho más amplio porque el libro ya está descrito pero lo habíamos descrito para profesionales y la terminología y la forma como estaba escrito era básicamente como para para ustedes profesionales que quieren aprender de epidemiología y salud pública entonces cuando discutimos este proyecto con la editorial Planeta ellos nos convencieron de que esto era la base de lo que queríamos hacer que era informar la toma de decisiones y que para eso teníamos que reescribir el libro escribir el libro y escribirlo en términos sencillos para que sea para público en general y que sirva para formar a los políticos a las autoridades y en general a todos aquellos que toman decisiones para el bien de la salud pública cambiar el escrito del libro en una forma más gráfica y más sencilla y estamos ahorita en ese proceso tengo que entregar el draft del libro al 30 de enero por contrato y el próximo año este libro va a ser republicado en las diferentes ferias de libros del país entonces esta es la primera fase del proyecto este es el club de relación científica que es una guía de publicación para investigadores jóvenes como ustedes pueden ver los casos lo primero que hicimos fue publicarlo en Amazon lo publicamos en inglés y en español y los contenidos son los que ustedes pueden ver en este listado que incluye criterios de autoría de autoría responsable cálculo de comunión de muestras cejo de convulsión y cómo controlarlo diseños de reportes de casos series de casos estudios transversales el caso de control cohortes y revisiones sistemáticas este es el segundo libro que ustedes lo pueden encontrar de manera libre en la web yo les voy a colocar el enlace terminando la charla pero esto lo pueden googlear siempre googlean análisis estadístico con R y les va a salir el repositorio de la biblioteca de la UT que es donde yo enseño y van a poder descargar sin pdf este libro sin ningún costo y en este curso hablamos de la introducción a R y R estudio manejo de datos en R visualización de datos análisis explorador análisis variado y pruebas de hipótesis análisis de regresión incluimos linea logística poasón binomiel y cox en la segunda edición vamos a excluir politómica y la introducción a cuarto y este es el libro que es básicamente pedagogía y salud pública para ciudadanos en pie pero le hemos cambiado el nombre para que sea una guía para tomadores de decisión y ampliarlo de una manera mucho más entretenida y esa es la versión actualizada del curso porque cuarto y es una de las cosas más alucinantes el hecho de que R ha dado un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a sus herramientas y es propio de su evolución natural y cuarto vendría a ser la versión 2 de toda esta plataforma de R ahora ¿qué sucede? que R es un lenguaje de formación muy antiguo que es basado en un lenguaje mucho más antiguo que el mismo y que está sistematizado pero ya este año hubo un congreso de R donde lanzaron cuarto y no solamente le metieron todos los demás enlaces que permitió su evolución natural en un mundo de la inteligencia artificial sino más importante que se preocuparon mucho en que pudieran ustedes ser una plataforma mucho más amigable de redacción de documentos y que tengan todas las herramientas propias de un editor de texto entonces el curso arranca el 9 de enero las clases van a ser los martes y jueves de 8 a 10 pm las sincrónicas y cada semana que son 6 unidades una unidad por semana incluye no solamente las dos teorías de los martes y jueves sino las dos prácticas de martes y jueves y las dos prácticas desarrolladas más una evaluación que viene con una práctica desarrollada adicional entonces por semana ustedes van a recibir dos horas de teoría dos horas de práctica dos horas de práctica desarrolladas y una evaluación en total básicamente 12 horas de teoría más 24 de práctica y por eso que el curso tiene 1.5 créditos entonces las novedades de esta segunda edición incluyen no solamente el uso de cuarto como la versión natural y evolucionada de R igual vamos a terminar usando RStudio porque lo que ha cambiado es R no ha cambiado RStudio entonces RStudio con cuarto es un buen lenguaje de RMD que enseñamos en el curso anterior pero con la ventaja de que todos los RMD están actualizados a archivos QRT para poder lanzarlos con cuarto y eso lo vamos a hablar de algo entendido en el curso vamos a ignorar la página web del curso donde van a estar los repositorios de todos los contenidos y materiales que vamos a ir publicando y vamos a publicar la versión del bookdown del curso que como ustedes pueden ver tiene un índice más detallado que viene por capítulos y subcapítulos para que ustedes puedan utilizar las 5.000 líneas de código que tiene el bookdown para poder lanzarlo y esto es usando cuarto ya no R y siempre utilizando RStudio el curso tiene básicamente 6 unidades en cada unidad también una evaluación que usamos una técnica que es usar las evaluaciones con prácticas desarrolladas como una técnica de refuerzo para el aprendizaje entonces ustedes van a acostumbrar ese tipo de evaluaciones que son preguntas abiertas que se hacen sobre una práctica desarrollada adicional es una herramienta que nos gusta mucho porque usamos las evaluaciones para que ustedes reafirmen los conceptos más importantes de cada semana entonces básicamente son 6 unidades son 6 evaluaciones que ustedes pueden dar si siguen el curso de manera sincrónica o si desean llevarlo de manera sincrónica les van a tener poder llevar las evaluaciones también entonces eso es cuestión de que se comuniquen con nosotros y puedan llevar el curso a su ritmo porque no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje la idea es de que todos los videos y materiales van a estar colgados en un classroom donde ustedes van a poder tener acceso y puedan recuperar clases cuando puedan conectarse de manera sincrónica pueden llevar los cursos los videos y sus cursos a su ritmo y nuevamente este curso si bien es cierto otorga un certificado y una recomendación en su link para todos aquellos que aprueben el curso también incluye una carta de recomendación para ese top 10 que saca en promedio de 17 a 20 y esto a algunos de ustedes les interesa porque les cuesta mucho acceder a una carta de recomendación para postular un posgrado a una beca en el extranjero y justamente formando parte de esta comunidad de estudiantes de este curso y clasificando en el nivel 1 satisfactorio ustedes van a poder pedirme a mí una carta de recomendación para poder aplicar a estas becas de posgrado o oportunidades que tengan en las cuales se exija una carta de recomendación y yo los puedo recomendar precisamente por haber sido parte del top de la clase en este curso entonces básicamente esas son las herramientas de evaluación y todos aquellos que aprendan van a tener no solamente un certificado sino una recomendación mía en sus perfiles de LinkedIn que si ustedes están al tanto lo mucho que cuestan estas pues básicamente es una herramienta que es como una carta de referencia esos son los contenidos del curso entonces hay una primera parte en la que enseñamos metodología y manejo de datos y ustedes van a aprender diseño de estudios cálculos también de muestra hacer el análisis exploratorio de datos incluyendo análisis efectivo análisis gráfico luego hablamos de análisis estadístico básico que son las pruebas de hipótesis de análisis y variado y luego entramos a todo lo que es estadística avanzada con los modelos lineares de revisión generalizados y incluimos logística binomial poasón ordinal de Cox y plan de análisis de datos para que ustedes puedan reportar todos estos en un orden de un manuscrito y con cuarta incluso vamos a innovar algunas técnicas para que ustedes puedan producir PDFs como materiales suplementarios de sus propios análisis eso sería todo solamente detalles que son preguntas frecuentes la preventa del curso va con un 25% de descuento hasta el 25 de diciembre perdonen por el time el certificado todos los participantes que completan el curso recibirán el certificado con QR en más una recomendación y todos los participantes tendrán acceso a la grabación de las clases teóricas y prácticas y las prácticas desarrolladas del curso muchísimas gracias por su atención voy a parar el video acá y me quedo para poder responder las preguntas que puedan tener buenos días y me quedo gracias y me quedo